Paisas, ya me cayó la tarde pues, pero es que ando bien entretenido mirando unos partidos de fútbol de unas criaturas de mi pueblo. Que chulada vale, que bonito, es una belleza. Ahora, fíjense que cuando yo era muchachito, yo me interesé mucho por el básquetbol, ya tuve mucho cariño que me volvió uno de los más chingones. En mi pueblo no había nadie que me diera batería, como siempre lo he dicho. Pero el problema era de que, que no había ni torneos, adentro de mi pueblo, ahí en mi pueblo. Y ahora cuando miro a estos chamaquitos jugando fútbol, tienen un entrenador que es mi carnal Miguel Ángel. Lo he escuchado como les habla, con un ánimo. Las criaturas lo miran como, como el gran maestro. Y si es cierto pues, paisas, en la forma que les habla mi carnalito, es la forma correcta. Como se les debe de hablar. A esas criaturas, para que cuando crezcan, sean hombres con mucho valor y siempre luchar con lo que ellos quieren. Qué bonitas las criaturas, vale. Qué bonito se miran. Qué triste pues, de que yo no haya tenido esos privilegios. Pero, como hace un ratito estaba platicando con mis amigos que tiene mi generación. Dice nosotros, dice, dice, dice tú Calixto, dice nosotros que tanto nos gustó el deporte. Dice, me da tanto gusto de que, que toda nuestra generación tiene, tiene sus criaturas y están en ese equipo de fútbol. Si nosotros no tuvimos, este, el privilegio de tener, este, un entrenador o una liguilla, un torneo. Qué bonito se siente, mira nuestros hijitos, dice. Ay, qué bonito. Así es, paisas, así que, miren paisas. Lo único que les recomiendo, vale, es que, que cada video que miren ustedes, este, de cualquier torneo de básquetbol, de fútbol, de las criaturas, compartanlo, compartanlo lo más que se pueda, para que, las criaturas que vienen, enseguida, se inspiren y quieran ser como ellos. O tanto como los que ya tienen su edad, vuelvan al, al deporte. Esa pinche pandemia los afectó demasiado. Los estancó, los, los frizó. Ánimo paisa, hágame caso. Y ahí estamos, pues.